Después de que el movimiento independiente de choferes de taxis tomó las instalaciones de la Dirección de Policía de Seguridad Vial, los atendió el subdirector de la dependencia, Oscar Campos, quien aseguró que los cuatro funcionarios sancionados por la Secretaría de la Función Pública sí fueron inhabilitados. Los comandantes o los compañeros que fueron inhabilitados se cumplió conforme a lo que nos dictó la Función Pública y yo les digo aquí a los compañeros taxistas, están inhabilitados. Si alguno de ellos está haciendo mal uso del uniforme, pues que tenga la sanción correspondiente por medio de la Función Pública, pero nosotros ya se les hizo su oficio de inhabilitación y ellos no tienen por qué estar trabajando. Es Juan Antonio Arellano, es la licenciada María, es el comandante Juan Ignacio. María Rentería, es el comandante Juan Ignacio y el comandante Manuel Rodríguez, es Daniel Dorado, que él ya está jubilado, pero de todos modos le llegó notificación. Es necesario recordar que sus funcionarios recibieron la inhabilitación luego de que se detectó que durante la anterior administración recibieron concesiones del transporte público. Es el tema de las concesiones, fue lo que se les hizo, que tuvieron una concesión en la administración pasada del licenciado Miguel Alonso, fue donde se dio una concesión y ese es el tema, por ser funcionarios públicos. Por nuestra parte la dirección los inhabilitó, no están trabajando, hasta ahorita yo no tengo la certeza de que estén trabajando. Con imágenes de Juan Carlos Díaz para Canal 20, Alfredo Jiménez.